Y la Dirección de Vialidad y Transporte dio a conocer que durante el fin de semana se registraron 30 accidentes viales. Entre ellos, lamentablemente, se perdió la vida de un recién nacido de dos meses. Aquí queremos resaltar que el ciudadano se conducía con dos menores de edad en la motocicleta, aparte de otra persona adulta, iban cuatro personas en un vehículo tipo motocicleta. Cuando esto es prohibido totalmente por la ley, llamamos a la conciencia a ser responsables a los padres de familia por la irresponsabilidad de este ciudadano. El pequeño murió en este accidente vehicular. Ya el caso, pues, de acuerdo a las investigaciones, ya se presentó un informe técnico al cual fue remitido ya el caso al Ministerio Público para su debido proceso legal.